¡Yo espero que te vayas a comprar este video! No sé que te voy a aguantar mal, eh. No, no, no. No, no, no. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Cuánto? 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 Mira. Cuánto? 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 Cómo? Ay, 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 ay! Jajajajajajaja Ahí va. No, 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 no. Me para, me para el marcapasos. Cuánto? H Jones? ¡Gracias! 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 ¡Mete despacito! ¡Mete despacito! ¡Mete despacito! ¡Paga! ¡Agarra la mano al maestro también! ¡Órale! ¡Aarru! 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 ¡No! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pueve la pantalla! ¡Pueve la pantalla! ¡Pueve la pantalla! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.